Por cada paso en falso, un papel que mancho Por cada raps que lanzo, una mente en blanco No sé cuánto, tiempo en balde, atrás cobardes Fijaron en la herida que hoy a mí me arde Me dura y duele, tú la hueles Confío en quienes estuvieron detrás mía Dando y dando, hey yo me salgo Aunque nada ya me importe Con el frío que me flipa y es del norte Punto a parte, mi historia es otra De mil gotas que cayeron a la noche Cuando el día se hace tarde Lo notas y te equivocas Que el problema te hace mella a la hora que te levantes Y es que a veces entra pánico Si todo pasa rápido y queda solo este dolor Sin decir adiós, ni hoy a buenas ni a malas Tengo balas en cabezas y en mis ganas Y yo mamá, hoy te quiero más que a nada Prendía yo su llama y esa luz me iluminaba ¿Y quién lo acaba? Si la palabra es del que dicta Perdía yo ese tiempo a la vez que soy adicta Me está dando los buenos días la luna Ella sabe de lo que hablo cuando nos quedamos a solas Estoy fuera del tiesto pasando de modas Viendo lenguas más sucias que mis botas Estoy viendo poses de mariconas en vuestro perfil A vuestro rey lo mató mi alfil A veces escribo a chicas que no existen Qué triste, lo que más vale son las airmas que le piste Se fue como tu perfume, no queda lo de antes Si te cuento mi secreto después tendré que matarte De pequeño con los grandes, de mayor con los mejores Un peldaño por encima de ustedes Si los que saben hablasen, si los que no callaran Pero es mejor fardar que no decir nada Cuento las lágrimas que caen al suelo Perdieron la cabeza como perros en celo Que ahí fuera llueva, que aquí dentro se está mejor Que se detenga tu reloj Si no lo conseguimos, pues bueno Contaremos los segundos para que pase más lento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!